¡Ruiza! 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 Gracias, gracias de Obama, gracias su morazo, gracias a todos por darse cita aquí, gracias, esto es la ilusión de un pueblo entero que sabe que comienza el resurgir de la patria. Gracias a ustedes, porque con ustedes vamos a levantar este país. Somos ocho candidatos a la presidencia de la República, una sola mujer que representa la Revolución Ciudadana. ¿Y qué quiere decir esa Revolución Ciudadana, compañeros? Quiere decir que nuestro Ecuador, nuestra patria hermosa, va a volver a ser una tierra de paz, un Ecuador donde podamos salir tranquilos a las calles, donde seamos libres, un Ecuador donde veamos a nuestros hijos salir y nos quedemos tranquilos. Este Ecuador que teníamos con Rafael Correa y que en estos seis años nos arrebataron, pero que juntos lo vamos a recuperar, con mano dura contra la delincuencia, con fuerza contra la delincuencia, claro que sí, con armamento, con capacidad y con trabajo en conjunto, policía y fuerzas armadas. Vamos a retomar el control del país, el control de las cárceles, el control de nuestras calles para que nuestras familias vivan en paz. Y no solo eso, cuidado, que hay quienes hablan solamente de seguridad, porque no saben ni siquiera de eso, pero es lo único que hablan. Nosotros no nos conformamos solamente con que nos hablen de seguridad. Aquí es todo, porque nosotros necesitamos comer y vamos a reactivar el ferrocarril de Alfaro. Me he reunido con el señor prefecto de Chimborazo. Hemos conversado juntos con el señor prefecto, con alcaldes, y hemos tomado esta decisión de trabajar juntos por Chimborazo. Vamos a rehabilitar este ferrocarril que nos daba turismo, empleo, alimento a nuestras familias, pero también vamos a mejorar las vías, esas vías que nos dejaron en el abandono, Balbandera, Payatanda, Bucay. ¡Vamos a reconstruir las vías de Chimborazo! ¡Vamos a volver a conectar Chimborazo con la costa y con la Amazonía! Decían que el país, que la gente no come vías, pero con las vías sí comemos pues, porque por allí nuestros agricultores sacan el alimento de la tierra, lo transportan a otras ciudades, y esto termina llevando alimento a nuestras mesas. Por eso, vamos a hacer esa rehabilitación vial que tanto necesita Chimborazo. Y vamos a estar conectados con Guayas, con la costa, con la Amazonía, con la sierra. Vamos a resurgir de la patria juntos con el señor prefecto de Chimborazo, con los alcaldes, a trabajar hombro a hombro para levantar a esta provincia, este Chimborazo, este Río Bamba donde nació la República, donde se hizo la primera constituyente, la primera radio. Y desde aquí también vamos a hacer que resurja el Ecuador. ¡Con ustedes, compañeros! Y yo les digo, no nos conformemos con cosas a medias, nos ofrecen una sola cosa. Nosotros no queremos una sola cosa, queremos todo. Queremos seguridad, sí, pero también queremos educación para nuestros hijos. El desayuno escolar en las escuelas públicas. Y cuando hablo de desayuno escolar, no solamente es la comidita de nuestros niños, también es que en este desayuno se incluya la leche, que le compraremos a nuestros productores para garantizar el precio justo al litro de leche. Y los uniformes, nuestros niños en las escuelas, en las unidades educativas del milenio, en las escuelas públicas, necesitan uniformes. ¿Y quién va a hacer esos uniformes? ¡La economía popular y solidaria! Vamos a reactivar la economía popular y solidaria que en el 90% está formada por mujeres, por mujeres cabezas de hogar, por madres solteras, por familias. Y así vamos a ir levantando la patria, levantando al Ecuador con esa economía popular y solidaria. Y a nuestros hermanos del campo, del sector agrícola, que los dejaron abandonados porque vendían el puesto de ministro en cuatro millones de dólares a vista y paciencia de quienes hoy día piden el voto para presidente de la República. A vista y paciencia de ellos vendrían el cargo, mientras al sector agrícola, al sector agropecuario, ganadero, los dejaban en el abandono. A ustedes, hermanos, nuestro compromiso es condonar hasta 10 mil dólares de la deuda con vano a Ecuador. Vamos a ayudarle con esa deuda. 10 mil dólares serán condonados. Y el resto se refinanciará. Pero no vamos a permitir que nuestros hermanos del campo pierdan su tierra. Eso no va a pasar. No con la revolución ciudadana. Muchos vamos a devolver a nuestros niños a las aulas de clase. Vamos a rehabilitar las utilidades educativas del milenio. Vamos a volver a contratar a los maestros que decidieron y que tanto son necesarios para nuestros hijos. Y para esos chicos que desde la pandemia para acá no lograron graduarse del colegio, que no lograron sacar su bachillerato, a esos chicos les decimos, tranquilos, vamos a volver con esperanza para ustedes, con una oportunidad, porque vamos a hacer el bachillerato acelerado para que puedan sacar su título de bachiller. Así que tranquilos jóvenes, van a lograr graduarse del colegio con ese bachillerato acelerado. Y vamos a devolverle el presupuesto a la universidad pública, presupuesto necesario para que nuestros hijos, nuestros hijos del campo, de las ciudades, los afros, indígenas, mestizos, montubios, cholos, podamos ir nuevamente a las universidades y formarse las becas tan necesarias para nuestros hijos. Vamos a devolverles este futuro y esta esperanza. Por eso no nos vamos a quedar con que nos ofrezcan algo. Nadie se conforma. Queremos volver a tener el país que tuvimos con Rafael Correa, con la Revolución Ciudadana, cuando nuestros hijos sí tenían becas en las universidades. Y no solo eso, hay algo que es muy sensible para nosotros, la vida. La vida, queridos compañeros, que se pierde porque no hay medicinas en los hospitales. La vida, que se pierde porque no hay un médico que nos atienda, porque lo despidieron a los médicos, a las enfermeras, al personal técnico y estamos en el peor de los mundos. Nosotros necesitamos que nos atiendan en salud y los médicos desempleados en sus casas. Se va a acabar esto. Yo misma, yo no tengo seguro privado. Si yo me enfermo, si mis hijos se enferman, si mis padres se enferman, voy igual que ustedes, al servicio público, a los hospitales públicos a buscar atención. Por eso, somos iguales y estamos en las mismas condiciones, compañeros. Y vamos a buscar que estos hospitales vuelvan a trabajar como trabajaron con la Revolución Ciudadana. Compañeros, nos quitaron las medicinas en los hospitales. Nosotros a veces vamos con lo justo a un hospital, con lo justo llevando a un ser amado para que sea atendido. ¿Y qué nos dicen? No hay médico, vaya a otra ciudad. Pero ya no podemos ir, porque no hay ni dinero para ir a otra ciudad. ¿Y qué más te dicen? Vaya y compre usted mismo la medicina. Pero si con lo justo llegaste hasta ahí, si con el dinero justo pagaste un transporte, ¿cómo vas a comprar medicina? ¿Y a qué nos están condenando, compañeros? Nos están condenando a morir por pobres. Y eso no puede pasar en el Estado. No se nos puede morir un ser amado, un hijo, un padre, un hermano, en nuestros brazos, por pobres. Por eso, vamos a asumir nuevamente esa responsabilidad nosotros, como gobierno, como Revolución Ciudadana, como ya lo hicimos una vez. Y vamos a volver a contratar al personal de salud para los hospitales. Y vamos a devolver el equipamiento de calidad. Y vamos a devolver las medicinas a los hospitales. Y vamos a ir empujando la autonomía para que esos padres que salen la mañana a buscar trabajo, a buscar cómo llevar el pan ese día a la casa y que regresan desmoralizados, a mirar a sus hijos a la casa porque no lograron conseguir trabajo. Vamos a reactivar la economía. Vamos a devolver el empleo. Vamos a devolver los créditos productivos. Vamos a empezar desde nosotros, desde el gobierno. Esa construcción del ferrocarril, esa construcción de las vías va a ir empujando la economía y va a generar puestos de trabajo para ustedes. Vamos a invertir 500 millones de dólares en rehabilitar la infraestructura vial. Y allí se va a generar empleo para sus familias. Y con eso vamos a generar oportunidades para nuestros hijos, para nuestros hogares, para chingonazo entera. Pero no los vamos a dejar solos. Y a mí me pueden decir, los otros candidatos también ofrecen eso. Y yo les pregunto a ustedes, compañeros, ¿cuándo ellos han hecho algo por ustedes? ¡Nunca! 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 ¡Callaron! Cuando nos quitaban la medicina de los hospitales, ¡callaron! Cuando despedían a los médicos, ¡callaron! Cuando despedían a los maestros, ¡callaron! Cuando nos quedábamos sin empleo, ¡callaron! Cuando destrozaban el ferrocarril, ¡callaron! ¡Callaron! Y hoy nosotros les vamos a decir, señores, ustedes callaron. Y creyeron que nosotros no teníamos voz, pero sí tenemos voz. Y esta voz la van a oír. Y esta voz se va a hacer sentir. Así como nos hicieron sentir el abandono, así como han hecho sentir el dolor en el alma de una madre cuyo hijo migra. Así nosotros les vamos a hacer sentir nuestro dolor, porque van a perder. Porque el 20 de agosto nos vamos a levantar. Nos vamos a levantar con un solo puño. Nos vamos a levantar con una sola voz. Y vamos a ir a votar. Y ahí será la respuesta ciudadana. Y ahí van a saber lo que se siente. Que se nieguen todos, como nos lo han negado estos años. Allí van a saber de qué estamos hechos. Y ahí van a sentir lo que es el resurgir de la patria. Porque vamos todos a votar todo, todo y con listas cinco. Todo, todo y con listas cinco. Porque vuelven los derechos a la salud, a la educación, a la seguridad, a la paz para nuestros hogares. Vuelven nuestros derechos. Y nos vamos a levantar como una sola patria. Y nos vamos a levantar un miro. Y nos vamos a levantar con esperanza. Porque vuelve la seguridad, el trabajo, la salud y la educación. Y vamos juntos, chismorazo, la serranía entera, la costa y la amazonía. Vamos juntos al resurgir de la patria. Vamos juntos. Alguna sola vuelta, con su apoyo, vamos a hacer que vuelvan los derechos de la patria entera. Hasta la victoria siempre, compañeros. Y que viva Ecuador, que viva nuestra patria, que nos han querido destrozar. Pero que hoy se levanta, con matrimícena, con cubia, afro, chola, se levanta el Ecuador. Toda la revolución ciudadana. Que viva el Ecuador. Que viva la patria, 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 que viva la patria. Un amor que yo quiero cantar. Sin señor, a mi bien de Ecuador. Con laión siempre querés decidir. ¡Suscríbete al canal!